Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas de ambulancia giran y giran por toda la ciudad Oye, Dewey, ¿qué haces? Estoy conduciendo una ambulancia por todos lados, por si alguien me necesita Suena divertido, ¿puedes contigo? ¿Puedes ser la enfermera? ¡Claro! La gente en la ambulancia ayuda y ayuda, ayuda y ayuda, ayuda y ayuda La gente en la ambulancia ayuda y ayuda, todos los días ¿Esto qué hace? La sirena en la ambulancia hace ¡Wii, ui, ui! ¡Wii, ui, ui! ¡Wii, ui, ui! La sirena en la ambulancia hace ¡Wii, ui, ui! Para ayudar Mira, Dewey, ¿allá? ¿Dónde? Alguien necesita nuestra ayuda Las luces de ambulancia hacen bling, bling, bling Bling, bling, bling Bling, bling, bling Las luces de ambulancia hacen bling, bling, bling Para ayudar No te preocupes, tu asito Teddy estará bien ¡Es una emergencia! ¡Por favor, manden a un doctor! ¡Deprisa! El claxon de ambulancia hace Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip El claxon de ambulancia hace Pip, pip, pip Para ayudar Las ruedas de ambulancia giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas de ambulancia giran y giran Por toda la ciudad ¡Dulcio truco! ¡Oh! ¡Qué delicia! Por favor, pasen Vengan aquí, sin miedo a mí Tu abrigo entrega a la zombi ahí Ahora tomen una escoba de bruja Chueca, delgada, apestosa y sucia La fiesta va Es el show del terror La fiesta va Deja que fluya el horror La fiesta va Y los vampiros están La fiesta va Donde los monstruos van Nunca debes mendigar Esqueletos la pierna sacudirán Hacerlo es un gran placer Y ahora tú los vas a ver La fiesta va Es el show del terror La fiesta va Deja que fluya el horror La fiesta va Y los vampiros están La fiesta va Donde los monstruos van Halloween tiene un brillo real Como un alma en pena Ven a bailar Las momias más lindas listas están Date prisa o los zombis se las comerán La fiesta va Es el show del terror La fiesta va Deja que fluya el horror La fiesta va Y los vampiros están La fiesta va Donde los monstruos van Es un grito y es pura diversión Esto termina hasta que explote el reloj Los murciélagos volarán Junto a las brujas te sorprenderán La fiesta va Es el show del terror La fiesta va Deja que fluya el horror La fiesta va Y los vampiros están La fiesta va Donde los monstruos van La fiesta va Es el show del terror La fiesta va Deja que fluya el horror La fiesta va Y los vampiros están La fiesta va Donde los monstruos van La fiesta va La luna llena me hace temblar Voy a vestirme y sentirme real Con mis colmillos y negra capa Soy un vampiro, mejor escapa Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho La noche oscura el miedo alimentaré, me vestiré y a todos asustaré, tengo una escoba y vuelo veloz, soy una bruja, oye es mejor. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho. El sol se esconde y murciélagos hay, me vestiré y a todos haré gritar, uñas afiladas, máscara de terror, soy hombre lobo, huye es mejor. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único. Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único. Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho. Da miedo la noche, mejor será estar alerta, hay monstruos en las sombras, es Halloween, ya. Escucho gruñidos, los puedes escuchar también, los zombies acechan, es Halloween, ya. Brujas vuelan por doquier, hombres lobo aullarán, a los zombies puedes ver, míralos, ¡qué miedo dan! ¡Uy! 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 Que noche tan oscura los fantasmas nunca duermen, dulce o truco, decimos, ¡es Halloween, ya! Seguro te encuentran, ahora se acercarán, y no te lo esperas, es Halloween, ya. Brujas vuelan por doquier, hombres lobo aullarán, a los zombies puedes ver, míralos, ¡qué miedo dan! Esqueletos caminan, mientras sus huesos chocan, y el estruendo de sus pasos, ¡es Halloween, ya! Riendo y jugando, todos se dispersan, mientras ellos solo bailan, ¡es Halloween, ya! Brujas vuelan por doquier, hombres lobo aullarán, a los zombies puedes ver, míralos, ¡qué miedo dan! Bien, ¿no es divertido? Espera un minuto. ¿Qué se hace arriba? ¡Oh, querido! Cinco calabazas en la cama brincan hoy, Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó Lomas brincos en la cama por favor Cuatro calabazas en la cama brincan hoy Una se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó Lomas brincos en la cama por favor Tres calabazas en la cama brincan hoy Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó No más brincos en la cama por favor Dos calabazas en la cama brincan hoy Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó No más brincos en la cama por favor Una calabaza en la cama brinca hoy De pronto se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó Las calabazas en la cama por favor Vamos chicos Es hora de salir a pedir dulce ¡Sí! Vamos Dewey Ustedes vayan sin mí Estoy ocupado Dewey, puedes jugar eso todo el tiempo Sí, Halloween es solo una vez al año Creo que sé cómo convencerlo Es Halloween Es hora de comenzar Es Halloween El espeluznante show Es Halloween Muchos monstruos verás Es Halloween Es Halloween Es Halloween Hay que comenzar Es Halloween El espeluznante show Es Halloween Muchos monstruos verás Es Halloween Vamos nene, es Halloween Es peluznante sueño es Brujas, mumias y fantasmas ves ¿Cuál de todos ellos te hará correr? Vamos nena, es Halloween La hora de gritar ya está aquí Apuestos monstruos te harán sufrir Solo te queda decir ¡Muy pronto! Halloween hay que disfrutar Es una noche de octubre sin paz Así que saca tu mejor disfraz Porque esta noche la recordarás Es Halloween Es hora de comenzar Es Halloween El espeluznante show Es Halloween Muchos monstruos verás Es Halloween Es Halloween Es Halloween Hay que comenzar Es Halloween El espeluznante show Es Halloween Muchos monstruos verás Es Halloween Oigan, esto es divertido Tui ¡Vamos, nenes! ¿Es Halloween? Vibrante y fría la noche es Si en el parque ves a Frankenstein Como esqueleto vas a correr Casas embrujadas hay por doquier Con rechinidos bajo tus pies Pronto campanas van a sonar La puerta se abre y solo dirás ¡Sí! ¡Dulce a truco! ¡Es Halloween! ¡Es hora de comenzar! ¡Es Halloween! ¡El espeluznante show! ¡Es Halloween! ¡Muchos monstruos verás! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Hay que comenzar! ¡Es Halloween! ¡El espeluznante show! ¡Es Halloween! ¡Muchos monstruos verás! ¡Es Halloween! ¿Por qué nunca bajamos por ahí? Porque hay algo terrorífico en esa calle ¡Sí! ¡Escuché que está enrojada! ¡No puede ser! ¡Lo es! Papá dice que no existen los fantasmas ¡Oh, sí! ¿Entonces qué es eso? ¡Ay! Si tú eres esqueleto, haz así Si tú eres esqueleto, haz así Si tú eres esqueleto, que tus huesos no reflejen Si tú eres esqueleto, haz así Si tú eres un fantasma, dime así Si tú eres un fantasma, dime así Si tú eres un fantasma, tú gemires un deleite Si tú eres un fantasma, dime así Si tú eres una bruja, que tu escoba lo demuestre Si tú eres una bruja, brinca así Si en verdad eres un zombi, pega así Si en verdad eres un zombi, pega así Si en verdad eres un zombi, con tus pies es un desastre Si en verdad eres un zombi, pega así Si en verdad eres un lobo, aullarás Si en verdad eres un lobo, aullarás Si en verdad eres un lobo, con aullidos lo demuestras Si en verdad eres un lobo, aullarás 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 ¡Corre ya! En realidad no me asusté. Yo tampoco. ¿Ah, sí? ¿Entonces qué es eso? ¡Bum! ¡Ay! ¿A qué quieren jugar? ¡Al juego de congelados de Halloween! ¡Más de Halloween en tus pies! ¡Es hora de bailar y disfrutar! ¡Si digo congelados, es tiempo de parar! ¡Es hora de bailar! ¡Un, dos, tres! ¡Y bailen! ¡Y bailen! ¡Y bailen, 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 bailen! ¡Congelados! ¡Monstruos de Halloween en tus pies! ¡Es hora de brincar y disfrutar! ¡Si digo congelados, es tiempo de parar! ¡Es hora de brincar! ¡Un, dos, tres! ¡Bringen! ¡Y brinquen! ¡Y brinquen! ¡Bringen, brinquen, brinquen! ¡Congelados! ¡Monstruos de Halloween en tus pies! ¡Es hora de moverse y disfrutar! ¡Si digo congelados, es tiempo de parar! ¡Es hora de moverse! ¡Un, dos, tres! ¡Muevan! ¡Y muevan! ¡Y muevan! ¡Y muevan! ¡Muevan! 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 ¡Congelados! ¡Congelados! ¡Montrase Halloween en tus pies! ¡Es hora de gruñir y disfrutar! Si digo congelados, ¿es tiempo de parar? ¡Es hora de gruñir! ¡Un, dos, tres! ¡Gruñan! ¡Y gruñan! ¡Y gruñan! ¡Gruñan! 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 ¡Congelados! ¡Gruñan! ¡Monstruos de Halloween en tus pies! ¡Es hora de pisar y disfrutar! Si digo congelados, es tiempo de parar. ¡Es hora de pisar! ¡Un, dos, tres! ¡Pisen! ¡Y pisen! ¡Y pisen! ¡Pisen! 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 ¡Congelados!